Este video es presentado por PDF Element. Aquí vas a poder modificar tus archivos PDF tanto como imágenes, así como textos. Y no tan solo eso, también podrás agregar links directos para tus páginas favoritas o en caso de que un documento lo requiera, algún archivo de investigación, algún link a una página como referencia o en este caso a un artículo en una tienda en línea. Si eres estudiante, esto hará la vida más fácil para tu profesor. Y si tienes un negocio, esto hará la vida más fácil para tus clientes. Acceso rápido y directo a los links que importan solamente con PDF Element. Si quieres más información, checa la descripción de este video. Y ahora que están, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde haremos una review bastante, bastante interesante de uno de los equipos de Motorola que no esperaba y que sin duda me dejó un muy buen sabor de boca. Estoy hablando del Motorola G7 Play, específicamente de la edición especial. Toda la cobertura ya está en el canal, el día de uso, el cámara test, ya está por si lo quieren ir a ver. Pero aquí vamos a hablar más acerca de las especificaciones y de la experiencia de uso. Y en esta ocasión quiero hacer la review un poco más comentada. ¿Por qué? Número uno, no tengo el equipo ya. Ya lo regresé hace un tiempo y me tardé obviamente con la review por cuestiones personales. Pero bueno, aquí está. Número uno, este equipo cuesta $4,500 pesos en el mercado. Puede que lo encuentres un poquito más barato en línea, pero las especificaciones que trae están muy, muy bien. Así que bueno, si quieres un teléfono bueno, bonito y barato, quédate en este video y comenzamos. Así es, el Moto G7 Play edición especial, como su nombre lo dice, no está disponible como que en todos los mercados. Posiblemente solamente esté en México y algunos países de Latinoamérica sí lo pueden importar. Pero sin duda yo creo que vale cada centavo este teléfono. Para empezar rápidamente, un recorrido por el mismo. Que pues la disposición es prácticamente la misma que puedes encontrar en todos los equipos de Motorola. Una pantalla en la parte frontal con un notch. Que en este caso es de 5.7 pulgadas. Panel IPS con una resolución HD+. 720 x 1520. Con 294 píxeles por pulgada. La pantalla está muy, muy bien. Sin duda los colores se ven vibrantes, saturados. La reproducción de video es muy buena. Sí tenemos el notch que es un poco molesto para algunos, pero no te preocupes. Te puedes acostumbrar después de un poco de tiempo. Nuevamente y como ya lo he dicho en toda mi cobertura de la familia Moto G, a pesar de que en interiores o en lugares oscuros tenemos muy buena representación de colores, muy buenas imágenes. Un panel bastante, bastante bien. Saliendo a la luz del día o al sol, todo ese pequeño encanto se pierde. No es el panel más brillante del mercado como toda la familia Moto G. Así que te ahorro ese pequeño speech. Y te puedo decir que es visible, sí. Pero me encuentro usando el 100% del brillo más de lo que yo esperaría. En la parte superior tenemos nuestro jack de 3.5 milímetros y nuestro micrófono de cancelación de ruido. En la parte inferior tenemos nuestro cargador USB tipo C para carga rápida y transferencia de datos. Y no, no tenemos el altavoz en la parte inferior porque ese está en la parte superior de la pantalla en el notch, que es el auricular, así como el altavoz. También en el notch tenemos otra gran, gran sorpresa que es la cámara para las selfies y nuestro flash LED. Ya saben que yo amo los flashes LED. Prefiero eso al flash digital, así que pueden esperar unas selfies bastante, bastante buenas con una iluminación envidiable. En este caso, la cámara frontal es de 8 megapíxeles, pero no dejen que los megapíxeles cuenten toda la historia porque honestamente, por el precio, 4,500 está muy, muy bien. En el lado derecho tenemos el botón de subir y bajar volumen, así como el de encendido, apagado y bloqueo. Y en la parte izquierda tenemos nuestra bandeja para nuestra nano SIM y nuestras micro SD para expandir la memoria. Uno de los grandes beneficios de este equipo por ser edición especial es de que tenemos 64 GB de memoria interna, expandibles hasta 512 GB mediante micro SD. Y en la parte tercera tenemos este acabado tipo cristal, que no es cristal, es un plástico brillante, con este pequeño efecto tipo joyería. Porque incluso el círculo de la cámara tiene un efecto tipo reloj, como lo tenía el Moto X4 y toda la familia Moto G6, que lo hace ver bastante elegante y más caro de lo que realmente es este equipo. Tenemos obviamente el flash LED y la cámara trasera es de 13 megapíxeles, las cuales también toman unas fotos muy, muy buenas. Y como no podría ser de otra manera, tenemos nuestro sensor de huellas para desbloquear el equipo, colocado en el logotipo de la empresa, está muy bien, es bastante responsivo, no es el más rápido del mercado sin duda, pero responde muy, muy bien. Ahora, pasamos a la parte interna del equipo. Tenemos, como ya dije anteriormente, 64 GB de memoria interna, expandible mediante micro SD. Pero la edición normal es de 2 GB de memoria RAM, y en este caso no, es de 4 GB de memoria RAM. Así que si nos ponemos a hacer cuentas, tenemos $4,500 pesos, 4 de RAM, 64 de almacenamiento y un procesador Snapdragon 632. Lo cual sí, no es el mejor del mercado, no es el más nuevo. Pero si nos ponemos a pensar, tenemos las mismas especificaciones que sus hermanos mayores, que el Moto G7 Power y el Moto G7 Normal. Así que, échenle coco, creo que vale muchísimo la pena por ese simple detallito. La batería, 3000 mAh, como no podría ser de otra manera. Sí, hubiese estado interesante que fueran 4000 o 5000 como el G7 Power, pero no, este equipo no está diseñado para ser un teléfono de 2 días, 3 días de uso. Sin embargo, sabiéndolo utilizar, puede ser de 2 días. Pero seamos realistas, este equipo ya lo puede sacar 7 horas y media, casi las 8 horas de pantalla encendida, por el buen procesador que carga. Obviamente por la RAM, que libera mucho potencial del equipo. Y pues obviamente por ser Android puro, tenemos Android 9.0 Pie en este dispositivo. No es Android One, sin embargo podremos tener actualizaciones no tan rápidas, pero seguras. Así que, tranquilos, no se preocupen. Ahora sí, pasando a mi experiencia en general con este equipo. Creo que muchos dicen que la versión que más vale la pena de Motorola de la familia Moto G7 es el Power. Y hasta cierto punto concuerdo con ellos, porque tenemos toda la batería. Tenemos el mismo desempeño que el Moto G7 Normal. No tenemos las mismas cámaras, sí, ahí perdemos. Sin embargo, creo que la edición especial se ha vuelto una mejor oferta valor por tu dinero. ¿Por qué? Sí, como dije, no tendrás una batería de 2, 3 días. Sin embargo, te llevas los mismos internos que el G7 y G7 Power por $1,000, $2,000 pesos menos. Yo usualmente las versiones Play las denomino como las versiones como para teléfono secundario o el primer smartphone de un adolescente, de un niño. Cosas así o para las personas adultas que no están como que tan metidas en las redes sociales y metiéndole cosas al teléfono. Para mí, esas son las versiones Play para ese tipo de personas. Sin embargo, esta versión Play, la edición especial, me veo utilizándola como teléfono principal sin ningún problema. Y utilicé este equipo como teléfono principal por casi dos semanas. Y a veces, se los juro que olvidaba que era un teléfono de $4,500 pesos. No se trababa, súper fluido, corría todos los juegos súper, súper bien. Sí, no en gráficos altos, no en gráficos así como que supremos. Siempre eran gráficos medios, pero a lo que voy, o sea, corría los juegos súper fluidos. Free Fire, PUBG, Sonic, las aventuras de alto, Stack, todo eso sin ningún problema y sin trabarse absolutamente nada. Reproducción de video, súper bien. Redes sociales, súper rápido y responsivo, no se trababa. Tenías la misma experiencia con un equipo $2,000 pesos más caro que ese. Creo que eso ya dice bastante. Ahora, pasando al apartado multimedia. Vamos a empezar por el audio en esta ocasión porque tiene que ver con todo esto. La experiencia de audio es muy buena. El altavoz que trae está en la parte frontal, te está viendo todo el tiempo. Cuando estás viendo videos o películas, te están mirando fijamente. Así que tendrás una experiencia más inmersiva dentro del equipo. Y sin duda el altavoz es bastante ruidoso y no distorsiona a volúmenes altos. Pero bueno, mejor vamos a ver los ejemplos para que tú lo escuches y tengas tu propia opinión. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Así que bueno, pues esos fueron los resultados de audio. Y pues como dije, creo que están muy muy bien, tomando como siempre en cuenta el precio del equipo. Está más que óptimo para un usuario bajo, medio bajo, incluso medio o medio alto. Ahora llegando a la cámara, aquí es donde ya vemos una pequeña disminución de calidad por el mismo presupuesto. 8 megapíxeles en la cámara frontal, 13 en la cámara principal. Fotos de día súper súper buenas con el modo HDR automático. Tenemos un enfoque súper rápido, tenemos grabación 1080p, también en la cámara frontal. Colores un poquito saturados, sí, pero sin duda la calidad de los mismos es lo que hace la diferencia. De noche, sí ya no te puedo recomendar tanto las cámaras de noche a excepción de la selfie porque tenemos un flash LED como lo comenté al principio. Y ese flash LED hace toda la diferencia para poder iluminar fotografías nocturnas con una, dos o tres personas sin ningún problema. Saldrán bien iluminados y pues las fotos estarán más que respetables para compartir en redes sociales o donde tú quieras. Así que bueno, pues ya con toda esta experiencia y con estas especificaciones del Moto G7 Play edición especial, te puedo decir que es un equipo que vale mucho la pena por $4,500 pesos o menos, dependiendo si lo compras en línea o en otros lugares. Si, haces algunos sacrificios en cuanto a la cámara, la resolución de la pantalla, la batería, no es como la del power. Creo que está dándote más que la media. Así que bueno, piénsalo, chécalo. Si lo tienes en el mercado, en tu país, márcalo en tu lista de compras. Y bueno, pues esa fue mi experiencia. Espero que te guste este video, espero que te haya servido. Y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Chao. Chao.